Y yo traigo este ritmo pa' que bailes Rapidito que este fuego no se apague Y mueve la cintura como solo tú lo sabes Nena, me vuelve loco tu figura Y muevelo con sabrosura Contigo quiero una aventura Dale, mami, que la noche es tuya Vamos acercándonos así A ver si estoy con él y cabeza Ven que no te vas a arrepentir Y llega que esta música te prenda Y acércate un poquito pa' sentir tu fuego Bailando pegadito esto se pone bueno Así, así, así Buen vuelo de nuevo Así, así, así Que se pone bueno Y yo tengo la llave pa' ponerte loco Moviéndome así duro y suave de a poco Yo soy muy bien que cuando bello te provoco Me encuentro y lo dejamos para cuando estemos solos Y yo tengo la llave pa' ponerte loco Moviéndome así duro y suave de a poco Yo soy muy bien que cuando bello te provoco Yo soy caperucita pero tú serás mi rojo Oh, yeah, yeah, yeah Vamos acercándonos así A ver si estoy con él y cabeza Ven que no te vas a arrepentir Y deja que esta música te prenda Dale tú, dale duro sin miedo Dale hasta abajo que esto ya se puso bueno Y toda la gente va bajando al suelo Y a poquito esto se prende fuego Y ya llegó la hora Quiero que estés más sola Tus ojos me devoran Eso me descontrola Y ya llegó la hora Quiero que estés más sola Tus ojos me devoran Eso me descontrola Vamos acercándonos así A ver si estoy con él y cabeza Ven que no te vas a arrepentir Y deja que esta música te prenda Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Gracias.